lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 6 elección de siete diáconos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a felipe a prócoro a nicanor a timón a parmenaz y a nicolás prosélito de antioquia a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe arresto de esteban y esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los divertos y de los de sirene de alejandría de cilicia y de asia disputando con esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra moisés y contra dios y solipientaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese jesús de nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio moisés entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel hechos de los apóstoles capítulo 7 defensa y muerte de esteban el sumo sacerdote dijo entonces es esto así y él dijo varones hermanos y padres oíd el dios de la gloria apareció a nuestro padre abraham estando en mesopotamia antes que morase en arán y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en arán y de allí muerto su padre dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo y le dijo dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años más yo juzgaré dijo dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así abraham engendró a isaac y le circuncidó al octavo día e isaac a jacob y jacob a los doce patriarcas los patriarcas movidos por envidia vendieron a jose para egipto pero dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de egipto el cual lo puso por gobernador sobre egipto y sobre toda su casa vino entonces hambre en toda la tierra de egipto y de canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos cuando yo jacob que había trigo en egipto envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda jose se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a faraón el linaje de jose y enviando jose hizo venir a su padre jacob y a toda su parentela en número de 75 personas así descendió jacob a egipto donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró abraham de los hijos de amor en siquem pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que dios había jurado abraham el pueblo creció y se multiplicó en egipto hasta que se levantó en egipto otro rey que no conocía jose este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen en aquel mismo tiempo nació moisés y fue agradable a dios y fue criado tres meses en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte la hija de faraón le recogió y le crío como a hijo suyo y fue enseñado a moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengo al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois porque os maltratáis el uno al otro entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio al oír esta palabra moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de madía donde engendró dos hijos pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte sin ahí en la llama del fuego de una zarza entonces moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del señor yo soy el dios de tus padres el dios de barán el dios de isaac y el dios de jacob y moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el señor quita el calzado de tus pies porque lugar en que estás es tierra santa ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto y oído su gemido y he descendido para librarlos ahora pues ven te enviaré a egipto a este moisés a quien habían rechazado diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años este moisés es el que dijo a los hijos de israel profeta os levantará el señor vuestro dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis este es aquel moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte sin ahí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida quedarnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a egipto cuando dijeron a harón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque hasta moisés que nos sacó de la tierra de egipto no sabemos que le haya acontecido entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en la sobra de sus manos se regocijaron y dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de israel antes bien llevasteis el tabernáculo de moloc y la estrella de vuestro dios renfán figuras que os hicisteis para adorarlas os transportaré pues más allá de babilonia tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado dios cuando dijo a moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles a los cuales dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de david este halló gracia delante de dios y pidió proveer tabernáculo para el dios de jacob mas salomón le edificó casa si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies que casa me edificaréis dice el señor o cuál es el lugar de mi reposo no hizo mi mano todas estas cosas duros de servicio en circuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero esteban lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios y a jesús que estaba a la diestra de dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba saulo y apedreaban a esteban mientras él invocaba y decía señor jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió hechos de los apóstoles capítulo 8 saulo persigue a la iglesia y saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de judea y de samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a esteban e hicieron gran llanto sobre él y saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel predicación del evangelio en samaria pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria les predicaba a cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad pero había un hombre llamado simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a felipe que anunciaba el evangelio del reino de dios y el nombre de jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en jerusalén oyeron que samaria había recibido la palabra de dios enviaron allá a pedro y a juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el espíritu santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de jesús entonces les imponían las manos y recibían el espíritu santo cuando vio simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el espíritu santo entonces pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás respondiendo entonces simón dijo rogad vosotros por mí al señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de dios se volvieron a jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio felipe y el etíope un ángel del señor habló a felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de jerusalén a gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta isaías y el espíritu dijo a felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo felipe le oyó que leía al profeta isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñaré y rogó a felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía era este como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia a su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondiendo el eunuco dijo a felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que jesucristo es el hijo de dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua felipe y el eunuco y le bautizó cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero felipe se encontró en azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesarea hechos de los apóstoles capítulo 9 conversión de saulo saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a jerusalén más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo porque me persigues él dijo quien eres señor y le dijo yo soy jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con saulo se pararon atónitos oyendo la verdad de la voz más sin ver a nadie entonces saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en damasco un discípulo llamado ananías a quien el señor dijo en visión ananías y él respondió em aquí señor y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de judas a uno llamado saulo de tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces ananías respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque instrumento escogido mes este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano saulo el señor jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recuperó fuerzas y estuvo saulo por algunos días con los discípulos que estaban en damasco en seguida predicaba a cristo en las sinagogas diciendo que éste era el hijo de dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es éste el que asolaba en jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en damasco demostrando que jesús era el cristo saulo escapa de los judíos pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta saulo en jerusalén cuando llegó a jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fue ese discípulo entonces bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo saulo había visto en el camino al señor el cual le había hablado y como en damasco había hablado valerosamente en el nombre de jesús y estaba con ellos en jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del señor y disputaba con los griegos pero estos procuraban matarle cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta cesarea y le enviaron a tarso entonces las iglesias tenían paz por toda judea galilea y samaria y eran edificadas andando en el temor del señor y se acrecentaban fortalecidas por el espíritu santo curación de eneas aconteció que pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en lida y halló allí a uno que se llamaba eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico le dijo pedro eneas jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en lida y en sarón los cuales se convirtieron al señor dorcas es resucitada había entonces en jope una discípula llamada tabita que traducido quiere decir dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de la bada la pusieron en una sala y como lida estaba cerca de jope los discípulos oyendo que pedro estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros levantándose entonces pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que dorcas hacía cuando estaba con ellas entonces sacando a todos pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva esto fue notorio en toda jope y muchos creyeron en el señor y aconteció que se quedó muchos días en jope en casa de un cierto simón curtidor no 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 CC por Antarctica Films Argentina